Miren chicos, me conecté con una trabajadora Y yo me lo creo, papá Yo no me lo creo Ahora que hago en el cine Voy a ir a un sitio con... no sé Voy con otra cosa que va a durar noches Se vino otra Espera, ¿qué? ¿Qué tanto es esto? Tengo que a que me pase eso Son dos No manches Entonces voy a ir al instituto Para ver si las encuentro por ahí Pero ahí no hay nada Nada normal, nada normal Por ahí no hay nada No puedo seguir caminito Ay, sí, tío Aunque se va a hacer un montón Bueno, ya llegamos Ahora vamos a ver si las encontramos Un momento, ya las veo, ya las veo Son esas La señorita divinita Y también me encontré con su secretaria No manches No manches No manches No manches No manches Gracias por ver el video.